Pues yo no sé a vosotros, pero a mí esta carrera de Imola me ha gustado bastante Este gran premio de la Emilia Romagna, que al final me he acostumbrado Al final me he acostumbrado a decir Emilia Romagna, me gusta más Incluso que San Marino no he acostumbrado a lo largo del fin de semana a decir el nombre de gran premio bien Me ha gustado la carrera, pero ha habido problemitas Más allá de lo que es la propia carrera, ahora lo comentamos, por supuesto Tengo aquí mi apéndice con mis cosas y por cierto he perdido Espera, es que he minimizado justo donde tenía ya apuntadas las cosas Entonces ahora tengo que seguir hablando Mientras yo lo busco de forma disimulada Esto es súper dinámico, o sea, no os preocupéis que no tardo nada Porque yo abro aquí esto ¿Dónde lo he guardado? Pero si lo tenía aquí, pero si lo tenía preparado Hoy he dicho, me lo voy a preparar antes de empezar a grabar Que luego a veces, en mitad del vídeo buscarlo, no ayuda Vale, solucionado Antes de hablar de lo que son los resultados de la propia carrera Quiero comentar varias cosas del propio circuito A mí me ha gustado la carrera, creo que era lo que cabía esperar en Imola Muchos adelantamientos, pero que cada adelantamiento fuera especial Fuera bonito, fuera emocionante Yo, por ejemplo, la maniobra de Sainz sobre Norris Sin ser nada del otro mundo Al valorar la dificultad que tenía Hacerlo en un circuito como este Pues me ha gustado mucho Esa que ha hecho en las primeras vueltas Y de hecho creo que ha sido De los pocos adelantamientos que ha habido en la primera mitad de carrera Luego ya vendría la fantasía Después del safety car de Verstappen Del que hablaremos después La maniobra de Verstappen a Botas Por el fallo de Botas También ha sido muy bonita Son maniobras que, al ser tan pocas Al ser tan especiales Pues oye, a mí me gustan más Que las típicas maniobras de DRS A 100 kilómetros de la curva Pero, dicho eso Hoy aquí La organización de carrera Ha cometido un pequeño error Un pequeño error Que ha supuesto un ligero problema Que es que la zona de DRS Tendría que haber estado un poquito más atrás Un poquito más atrás Le faltaban a todos los coches Le faltaban unos metritos Ya no para posicionar el coche por delante Del rival Sino simplemente para llegar Vale, ahí sí que yo he echado de menos Unos metritos más atrás la línea de DRS Pero por lo demás Me ha gustado Me ha gustado la carrera Y también es bueno No depender tanto del DRS Para el espectáculo, ¿no? Si es complicado adelantar Pues es complicado adelantar Y ya está No pasa nada Insisto No necesitamos tantísimos adelantamientos Para disfrutar una carrera O sea, el mayor problema de esta categoría Durante varios años Es el dominio insultante de Mercedes Que hoy, por cierto, ha cometido Ha cometido, iba a decir Ha cometido el delito de ganar Siete mundiales seguidos No Ha cometido la heroicidad Porque es increíble De ganar siete mundiales De constructores seguidos Por si no lo sabíais Aún no era oficial Ya sí Mercedes es la campeona De constructores de este año Y ese es el problema Es el dominio de estos coches Respecto al resto Todo lo demás Todo lo demás que hablemos El tamaño de los coches Que sí que es muy grande La cantidad de resucio que generan Que sí, que es mucho Lo difícil que es que se sigan unos a otros Que sí, por supuesto Sí, son problemas Pero son mini problemas Comparados con lo otro ¿Vale? O sea, son mini problemas Al final el problema Es el dominio de Mercedes Y especialmente que Hamilton Y Mercedes juntos Son todavía más imbatibles ¿Vale? Pero eso es un tema Del que he hablado tantas veces Que no quiero centrarme hoy En ello aquí Luego, luego lo comentaremos un poquito Cuando hablemos de la victoria de Hamilton Pero ese es el principal problema O sea, podemos buscar Todos los requisitos que queráis Y una parrilla invertida y tal Todo lo que queráis Pero el problema sigue siendo este ¿Vale? La solución es frenar eso ¿Cómo se hace? Ni idea Pero bueno, mira, sí Siempre suelo empezar por el final Pero hoy vamos a empezar por el principio Porque Hamilton Hoy ha demostrado Que no solamente es uno de los pilotos Más talentosos de todos los tiempos Que yo creo que eso estaba Más o menos claro Sino que también tiene una suerte A ese nivel ¿Vale? Y no es quitarle mérito Ojo, eh Que el talento está aquí La suerte está aquí Y lo que pasa es que en el caso de Hamilton Pusean la mano y bailan juntos ¿Vale? Pero es increíble la cantidad de suerte Que tiene el pilote inglés Hoy se encuentra con una mala salida Hoy hace una mala salida Hamilton Para lo que Hamilton Hace una mala salida Pierde la posición con Verstappen Y de repente Después de varias vueltas Con Bottas primero Verstappen segundo Siguiendo el ritmo Que es algo que no vamos a valorar Lo suficiente El como Verstappen lleva todo el año Siguiendo el ritmo a los Mercedes Con un coche mucho peor que ellos El caso es que hace las paradas Bottas y Verstappen Y Bottas se queda con daños En el fondo plano Que luego a final de carrera Hemos visto que era un trozo Del alerón delantero Del Ferrari de Vettel Que se le ha quedado bajo el coche Y obviamente Le ha hecho perder rendimiento Porque eso quieras que no Llevar algo de Ferrari en tu coche Te hace perder rendimiento ¿Vale? Automáticamente Bottas ha empezado a perder ritmo Verstappen ya le ha estado cosando Todas las vueltas De ahí hasta el final de la carrera Hasta que lo ha conseguido adelantar Y mientras Hamilton Se ha quedado primero De repente Con neumáticos blandos Y aquí es donde entra La suerte era lo de Bottas La suerte era lo del factor de Bottas Que de repente se encuentra Alguna pieza del Ferrari Que se le queda enganchado Debajo del coche Pero el talento viene en un Hamilton Que con ruedas de veintipico vueltas Seguía haciendo vueltas rápidas Tras vueltas rápidas Que eso también tiene mérito O sea A pesar de la polémica Del Virtual Safety Car De la que vamos a hablar Justo ahora a continuación Hamilton Iba a salir por delante Sí o sí La suerte por supuesto La suerte del hecho De que Bottas Se le había quedado atascado Una pieza del Ferrari Pero el talento Tampoco se le puede discutir A Luis Hamilton El caso que aquí viene La polémica Una de las polémicas de la carrera Que es el Virtual Safety Car Por el abandono de Ocon Pequeño paréntesis Renault, Loy Podio de Ricciardo Bien, genial Pero sigue teniendo Problemas de fiabilidad muy graves Sigue teniendo un coche Que de repente le funciona muy bien Y el otro que le funciona muy mal Y en el campeonato de constructores Está quedando preciosa La tercera posición Pero preciosa O sea Gracias a A esta poca fiabilidad De Renault A los desastres de estrategia Que le pasa a veces A Racing Point Y a McLaren Que a veces sí A veces no Nos está quedando Un tercer puesto En el Mundial de Constructores Precioso El caso es que el coche De Ocon se rompe Se queda en el lateral De la pista Antes de la variante alta Si no me equivoco Y claro Situación de incógnita Porque este circuito Es muy estrecho Y en cualquier zona Puede hacerte falta Un Safety Car O un Virtual Safety Car Pasan varios segundos Hasta que se toma una decisión Y justo sale El Virtual Safety Car Cuando Hamilton Está muy cerca De la entrada a Box Que esto desde luego Es tener muchísima suerte Pero no tanta Como que justo Al salir de Box Se quite el Virtual Safety Car ¿Vale? Y aquí entonces Ha explotado La teoría de la conspiración Porque por supuesto Que hay mejor Que hacer un domingo Al mediodía Que conspirar un poquito Pues nada en absoluto ¿No? Ya ha empezado la gente Y la verdad que ojo Es que aquí hay razones Para pensar mal Yo no ¿Vale? Yo no soy capaz De pensar mal Porque no entiendo Que beneficio Saca la Fórmula 1 En facilitarle Aún más Las victorias A Luis Hamilton O sea Por si fuera poco Los favores Que le hace botas A Hamilton Para ganar carreras Y el coche que tiene No entiendo Que beneficio Puedo tener La Fórmula 1 De facilitarle A la victoria Es que no lo entiendo No lo entiendo Me dice uno por Twitter Es que es inglés Bueno como la mitad De la parrilla O sea entre pilotos Y coches La mitad son ingleses No me vale Como argumento No lo veo No sé Que beneficio Puede tener la Fórmula 1 En facilitarle Las victorias A Luis Hamilton Este año Luis Hamilton Le han quedado sanciones Por cosas justas Que a todos nos pilló Por sorpresa Lo de Monza Por ejemplo La entrada al box Aquella con el pitelín cerrado Es una cosa Que le podía haber pasado A cualquier piloto Y le pasó a él O sea creo Yo no soy capaz De entrar en la teoría De la conspiración De que la Fórmula 1 Quiere que Luis Hamilton Gane todas las carreras Porque no veo el beneficio Que la Fórmula 1 Puede obtener haciendo esto Es que me creo más La teoría en contra De decir La Fórmula 1 Está haciendo todo lo posible Para que Luis Hamilton No gane carreras Que tampoco Que eso fue una tontería Que dijo Hamilton Hace un par de grandes premios Que tampoco participó en ella Que a la Fórmula 1 le beneficia Es que no veo el beneficio Que obtiene la Fórmula 1 En facilitarle victorias Al piloto Que más victorias Está consiguiendo este año Y que está provocando De forma indirecta Y no es su culpa Y esto insisto Esto está muy bien Por parte de Mercedes Y muy bien por parte de Hamilton Que hacen lo que tienen que hacer Pero de forma indirecta Está provocando que Las audiencias puedan bajar un poco Porque no divierte Ver ganar siempre Al mismo Que insisto No es culpa de Hamilton No es culpa de Mercedes Es culpa del resto Pero es que no veo La Fórmula 1 Que beneficio puede obtener De facilitarle victorias a Hamilton No lo entiendo ¿Vale? Y ingleses son la mitad Ingleses son la mitad Y dinero tienen todos Para comprar a la Fórmula 1 Así que no lo entiendo Que sí Que Hamilton tiene mucho Peso político En la parrilla Por supuesto En lo que es la Fórmula 1 Como organización Que sí Que Mercedes también Pero no lo veo No veo una razón No veo un argumento lógico Para creer que la Fórmula 1 Que Michael Masi En este caso Conspira Para facilitar victorias de Hamilton No lo entiendo ¿Vale? Que a pesar de todo Sin virtual shift car Hubiera ganado igual Se hubiera quedado por delante igual Seguramente ¿Vale? Pero no sé No lo veo No soy capaz de creerme Ninguna teoría conspiranoica Con esto ¿Qué queréis que os diga? Y ahora hablamos de Verstappen Si queréis Porque lo que decía antes No valoramos lo suficiente Lo que está haciendo Verstappen Con Red Bull De verdad Meterse entre medias de los Mercedes O justo detrás de ellos En todas las carreras Con ese coche Que no está para estar ahí Es de un mérito Que lo veremos con los años Con los años nos acordaremos Yo creo que esta temporada No se me va a olvidar de Verstappen O sea Para mí es el hombre de la temporada Haga lo que haga Y hoy sería uno de los hombres de la carrera A pesar del abandono De repente se ha encontrado Con una pieza De un trozo de alerón El trozo de alerón de Vettel Ha impactado muchísimo La carrera hoy Porque había otro trozo Del alerón de Vettel En una curva Que Bottas ha pisado O que se le ha soltado Lo que llevaba el debajo No lo sé Verstappen lo ha pisado Y ha pinchado Y se le ha ido el coche Por suerte En una escapatoria En la que no había ningún muro cerca Pero podía haberse Un accidente bastante grave Así que por suerte No lo ha sido Por supuesto Pero Verstappen ha abandonado Y hoy Red Bull Se ha ido del circuito Con cero puntos Porque luego hablaremos De la gran esperanza Tailandesa Que tienen en el segundo coche El caso es que aquí sí Ha tenido que salir Un safety car Y aquí Ya es donde ha venido La fantasía Y ha empezado El gran premio De la Emilia Romagna 2 Vale, aquí ya De repente se ha parado Lo que era el gran premio De la Emilia Romagna 1 El normal Y aquí se ha desatado la locura A falta de 10 o 15 vueltas Para el final Más o menos ha sido Creo que ha sido en la 50 de 63 Aproximadamente De memoria No lo sé En este safety Había varias posiciones raras Algunos pilotos sin parar Estaba Vettel por ahí Cuarto si no recuerdo mal Había posiciones raras Pero estaba la de Russell Décimo Que no era rara Era comparada Russell estaba para puntuar Estaba para puntuar En esta carrera No sé si os acordáis Que en el directo de ayer En Twitch Donde hago directos Muy de vez en cuando Hablando de Muy de vez en cuando No, bastante de vez en cuando Hablando de Fórmula 1 Y de todo un poco de la vida Hablábamos de que Esta carrera Era la típica En la que si había 3, 4 abandonos Que le vinieran un poco bien A George Russell Saliendo décimo tercero Podía conseguir su primer punto Para Williams Y hoy tendría que haberlo conseguido De no ser Un fallo inexplicable Un fallo tontísimo De Russell No es habitual Ver en Russell Este tipo de errores Los nervios Le habrán podido No sé qué ha pasado Con Russell No sé qué ha pasado En principio Él ha dicho que es todo culpa suya Nada del coche raro Culpa suya De hecho hay imágenes suyas Sentado en la escapatoria Pues súper triste Claro Porque es que No va a tener Muchas más oportunidades iguales De aquí A final de 2021 Con Williams Para conseguir puntos Como la que tenía hoy Destrozado Russell Es joven No pasa nada Ya tendrá más oportunidades De sumar puntos Pero anímicamente Tiene que estar fastidiado Esta tarde Russell Tiene que estar Tiene que estar bastante fastidiado Porque no se va a ver en otra No se va a ver en otra Es que hoy La carrera Luego con el trompo de Albon Podría haber sido noveno Porque Latifi Ha quedado un décimo hoy Que podría haberse llevado puntos Los dos Williams Es una cosa muy loca La segunda carrera Está en la Emilia Romagna Ha sido una cosa muy loca Pero bueno Que tampoco vamos aquí A crucificar a Russell Yo le he criticado muchas veces Por las cosas que hacen carrera Porque no es tan bueno en carrera Como a una vuelta Pero aquí Creo que es simplemente Un fallo humano Y ya está Un fallo muy inoportuno Un fallo que en un safety car Es difícil de comprender O sea es muy difícil De justificar un fallo En un safety car Pero un fallo Vale un fallo Al final Es también parte de la Presión extra que te metes Al colocar el coche Donde no le corresponde Quiero decir Si aquí Russell hubiera ido El décimo cuarto O el décimo quinto Y no hubiera tenido esa presión De tener el coche En una posición Que no le corresponde Seguramente no habría trompeado Porque aquí el hombre Querría calentar los neumáticos Para garantizarse De la mejor forma posible El tener esa posición En la resalida Pero bueno Pues se ha equivocado Y ya está Recuerdo hace unos años Por ejemplo No sé si fue Botas en China Hace un par de años Que también trompeó Detrás del safety car Y luego había algún accidente Que otro El de Groyan y Ericsson De Bakú y tal O sea Ha habido varios Pero es muy poco habitual Ver un coche fallar En un safety car Obviamente el safety car Es precisamente Para que no te choques Es un poco Un poco torpe Porque además Ha sido muy absurdo Iba el hombre en la recta Y de repente Girando pam Contra el muro O sea Ha sido una cosa Bastante inexplicable Y estamos todos además Comentando en ese momento El décimo puesto de Russell Que se lleva el punto Y al final no Vale Al final no Fijaos como ha sido la carrera Que ha hecho Podio Ricciardo Y aún no lo he mencionado Ha pasado tantas cosas En esta segunda parte Que aún no he mencionado El Podio en el Ricciardo Que hoy no estaba Renault Para esto Hoy Renault no estaba Para este décimo O sea para este décimo puesto No perdón Para este tercer puesto No estaba Estaban ahí en la liga Por supuesto Lo que digo siempre Que McLaren Racing Point Alfa Tauri Incluso hoy Alfa Tauri Este fin de semana Alfa Tauri Estaba espectacular Si no fuera por el abandono De Ashley Alfa Tauri hoy Con el abandono de Stappen Haciendo tercero y cuarto Lo de Kiviat hoy Es una exhibición Lo de Kiviat Lo de Kiviat Que estaba un poquito En horas bajas y tal Lo de Kiviat hoy Es una exhibición Pero de un nivel altísimo Pero hablando de Ricciardo Que me alegro mucho Por él Yo me alegro mucho Por los poderes de Ricciardo Ha sido otra estrategia extraña De Checo Pérez Y de Racing Point Y los mexicanos Estaréis enfadados Y con razón Pero A ver Es que a ver No es fácil ¿Vale? Porque ahora mismo Es ventajista decir Que parar ha sido un error Pero es que es un error Ha sido un error Vale Ricciardo no ha parado Ha tirado con los neumáticos Duros hasta el final Y le ha salido bien Pero podría haberle salido mal A Checo Pérez El quedarse en pista Y los estaríamos matando Por haber aguantado a Checo Pérez Sin entrar en un septicar No, por lo que sea Racing Point No gestiona bien Cuando alguno de sus pilotos Está en podio No lo gestiona bien ¿Vale? Si hay un septicar En las últimas diez vueltas Y alguno de sus coches Está en podio Podemos tener la garantía De que Racing Point La va a liar ¿Vale? Especialmente si es con Checo Pérez Porque no entiendo El error de hoy Hoy yendo tercero Creo que es la típica carrera En la que siendo Y mola como es Que es un circuito Donde es dificilísimo adelantar Tienes que aguantar Con los neumáticos que sea Yo creo que Racing Point Pensaría O estaría convencida De que tanto Leclerc Como Ricciardo Iban a parar Yo creo que estarían convencidos De ello Pero no Vale, no No lo han hecho Y se ha quedado el hombre Séptimo momento Detrás de Kvyat De Leclerc Y de Ricciardo Que ahora ha dicho ¿Pero qué ha pasado aquí? Ahora tengo que adelantar En cinco vueltas A tres coches En un circuito Donde es prácticamente imposible A mala estrategia De Racing Point Igual hubiera sido peor Dejarlo en pista Y lo hubieran adelantado No lo sabremos nunca Pero no No sé qué pasa con Racing Point Se pone muy nerviosa Racing Point A la hora de gestionar un podio Y lo ha vuelto a perder Igual que os digo Antes de lo de las teorías De las conspiraciones Que no me creo con Hamilton Yo lo siento Como broma Me parece bien Me parece muy graciosa Pero no me creo Que Lawrence Stroll Perjudique intencionalmente A uno de sus pilotos Para conseguir podios Porque su hijo No los consigue Me parece tan sumamente inmaduro Que no me lo creo Lo siento O sea, Lawrence Stroll Es una persona Ultramillonaria ¿Vale? Se dedica profesionalmente A ser millonario Y esta gente Esta gente No se hace millonaria Siendo tontísimos Y es tan tontísimo Pensar Que está perjudicando Intencionalmente A uno de sus pilotos Para que no consiga podios Porque como su hijo Estaba muy mal en carrera Es tan absurdo Es tan infantil Que lo siento No me lo creo ¿Vale? Toma la suerte Y ya está O fallos de estrategia O que Racing Point No sabe gestionar El coche competitivo Que tienen entre manos Sus pilotos ¿Vale? Lance Stroll Lleva 4 o 5 carreras O 6 Que yo no lo distingo De... 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 Arianto O del primer piloto random Que se te venga a la mente O sea, lleva unas carreras horribles Yo he destacado Durante todos estos años Me he tirado yo aquí Destacando que Stroll Sin ser muy rápido a una vuelta Y sin ser muy rápido en carrera Al menos cometía pocos fallos Y lleva 5 carreras Que le falta llevarse por delante A safety car No lo entiendo Yo paso ya de Lance Stroll Total Tiene el hueco garantizado Para el año que viene ¿Vale? Pero no lo entiendo No entiendo que... No entiendo que pasa con Lance Stroll Lleva unas carreras horribles Pero es que hasta hace 5 o 6 carreras Una de las mejores características De Lance Stroll Era que no cometía muchos fallos Y lleva unas carreras Lleva unas carreras Que es de loco Pero bueno Insisto No entro en la conspiración No entro en la conspiración De que intencionalmente Racing Point perjudica a Checo Pérez Si fuera entre ellos Si me dices que estaba Checo Pérez 3-0 Y Lance Stroll 4-0 Venga Entremos en el terreno En la conspiración Que ahí sí me lo creo Pero aquí no Lo siento No O sea Si me dices que es Quitarle el podio a Pérez Para dárselo a Stroll Me lo puedo creer ¿Vale? Me lo puedo creer Pero al quitarle el podio a Pérez Para dárselo a Riquiardo Lo siento mucho Pero más aún Con el duelo que hay Por el tercer puesto En el campeonato de constructores Es que no le veo ningún sentido Es que no lo tiene Y claro Hablamos de esta emoción Por el podio Que generó el safety car De Max Verstappen Porque hay un segundo piloto En Red Bull Que técnicamente Tendría que estar ahí Sin discusión No, técnicamente Yo creo que todos Estamos de acuerdo En que el segundo piloto De Red Bull En el momento que falla Verstappen Debería ser el tercero En cada carrera En eso O sea En la teoría En el papel Escrito antes de empezar La temporada Debería ser así Debería ser lo normal No es el caso ¿Vale? Con Alexander Albon Que yo creo Que ya puede dejar de preocuparse Por seguir en Red Bull El año que viene Porque no lo va a hacer O sea Yo creo que ya Hoy A partir de hoy Bueno ya lleva varios fines de semana Haciendo méritos ¿No? Pero creo que a partir de hoy Más o menos Ha firmado su carta De que no va a seguir En Red Bull En el año 2021 Sería lo que más Me sorprendería Creo de aquí A final de temporada Enterarme de que Alex Albon Sigue en 2021 En equipo Red Bull Pero ahora sí Tendría que empezar a preocuparse Y esto es una Un pelotazo mío Esto puede ser un Puede sonar incluso Un poco exagerado Pero yo si fuera Alex Albon Empezaré a preocuparme Por mi hueco En Alfa Tauri La temporada que viene Porque damos todos por hecho Que le van a bajar a Alfa Tauri Yo también eh A día de hoy Creo que es la primera opción Para acompañar a Gasly En Alfa Tauri El año que viene Pero la exhibición de hoy De Kiviat Yo creo que Alguna que otra ceja Ha levantado en Red Bull O sea Yo creo que Helmut Mark Y Gistajorner Por lo menos han hecho Un poquito Han hecho ese gesto Un poquito Más o menos eh No sé si ese gesto literalmente Pero más o menos ese gesto Lo han podido hacer Porque la exhibición hoy Ha sido espectacular Hoy ha hecho Kiviat Lo que hubiera hecho Gasly O sea Gasly no lo podría haber hecho Mucho mejor Quizá quedar tercero Tenía a lo mejor Algo más ritmo de Ricciardo Pero poco mejor Podría haberlo hecho hoy Gasly Si no hubiera sido Por el abandono Que ha tenido en las primeras vueltas Que de repente han dicho Fallo crítico Fallo crítico Se ha metido a boxe Claro asustado Imagina A mí me dicen fallo crítico Con el coche Y yo me bajo llorando Digo que va a pasar aquí Igual explota No ha sido Algún problema eléctrico Tiene pinta Porque le han recogido el coche Con los guantes estos especiales Así que bueno Por suerte Le han parado a tiempo Y no ha pasado nada Pero Kiviat lo ha hecho genial Genial El mejor Kiviat de la temporada hoy Así que yo creo que A ver que está muy fuera Está muy fuera Alfa Tauri Kiviat eh Por supuesto Pero hoy Si había alguna pequeña opción De Alfa Tauri De Red Bull Para renovar a Kiviat Si había alguna pequeña esperanza De decir Bueno vamos a ver Entre Kiviat y Albon Quien nos quedamos el año que viene En Alfa Tauri Hoy Kiviat Pues oye Ha hecho algún que otro mérito Para que se lo piensen Para que se lo piensen un poquito A mí me extrañaría también Que echaran a Albon Directamente de la competición O sea que no le bajaran Ni Alfa Tauri Y le dejaran directamente En la calle Me extrañaría Pero es que ahora mismo La debacle de Albon Es tal Que yo no sé Que argumentos tiene Directamente Ni para subir a Alfa Tauri Porque tenía algo bueno Albon esta temporada Tenía algo bueno Que yo he defendido varias veces Que en las resalidas De Safety Car A falta de pocas vueltas Para el final Rendía muy bien Adelantaba muy bien Y podía ganar las posiciones Que no conseguía Por ritmo en carrera Hoy en la resalida De Safety Car Pierde posición con Kiviat Pierde posición con Pérez Y trompea O sea Hoy no ha tenido Ni lo mejor que tenía Albon hasta la fecha de hoy Lo ha demostrado En Imola Ya son varias carreras Las que le cuesta mucho adelantar Alex Albon Así que a mí Personalmente Yo si fuera Alex Albon Ya no me preocuparía Por el asiento de Red Bull Creo que está perdido O sea creo que Checo Hulkenberg Y muy probablemente Checo Será el que se lleve ese asiento Pero si fuera Albon Me empezaría a preocupar Por garantizarme El hueco en Alfa Tauri Por garantizármelo Vale de cierta manera Decir Oye yo por favor Quiero este hueco No me bajéis más Luego más detalles Quiero destacar también El carrerón de Sebastian Vettel Carrerón de Sebastian Vettel Oye muy bien Con medio alerón fuera Porque medio alerón de Vettel Estaban en botas Y otro medio alerón Estaban en la rueda de Verstappen Pero con lo que le quedaba De alerón delantero Pues ha hecho una buena carrera Y ha llegado de repente El momento de parar ¿Vale? Porque en Fórmula 1 No tienes que parar Una vez al menos Para cambiar ruedas Porque si no Te sacan bandera negra Y vas después a la cárcel Además una cosa gravísima Y te descalifican Cosa que es lo que ha hecho Ferrari con él ¿Vale? Ferrari lo ha parado Otro error de Ferrari Que le cae a Sebastian Vettel Que ya es mala suerte Porque hoy estaba siendo De las mejores carreras de Vettel En lo que llevamos de año Dentro de que no estaba sacándole Quizá el ritmo al Ferrari Que si le saca a Leclerc Que eso yo creo que ya hemos asumido Todos que no lo va a hacer En lo que queda de temporada Estaba siendo una de las mejores carreras De Vettel del año Y sin embargo Pues aquí la suerte Pues no No la ha vuelto No la ha acompañado Han hecho una parada Yo creo que de 9 o 10 segundos fácilmente Y ha perdido toda opción de puntos ¿Eh? Porque con una parada buena Hubiera salido entre Sainz y Norris Que van en ese momento Noveno y décimo Y igual podría haberse quedado ahí Más allá Más incluso con todos los safety cars Y todas las cosas que pasarán después Así que nada Mala suerte de Sebastian Vettel Que luego es un señor O sea como piloto Está en el primer momento de su carrera Pero como persona Está evolucionando a pasos agigantados Porque al final de carrera Ha dicho por radio Grache, Claudio Don't worry y tal O sea Es un tío elegante Sebastian Vettel Yo creo que Se está aportando mejor En la despedida Sebastian Vettel con Ferrari Que Ferrari con Sebastian Vettel Creo que bastante mejor Se está aportando Sebastian Vettel Con la escudería italiana Pero bueno Me ha dado pena Porque hoy Vettel Si se merecía Llevas algún punto Hoy si se merecía Llevas algún punto Del piloto alemán Pero oye Esto es la Fórmula 1 Y cuando no te sale nada Cuando no te sale nada Es que no te sale nada Ya está No hay más Cuando no te sale una cosa bien No te sale ninguna bien Y ya Yo creo que si fuera Sebastian Vettel Diría mira Que me caiga toda la mala suerte Este año Todo lo que queda ya de año Que sea mala suerte Y a ver si el año que viene Con Aston Martin Pues ya he gastado la mala suerte Y tengo una suerte normal Vale veremos que pasa Pero que mala suerte Y que rabia Porque hoy Vettel Y Ferrari Estaba para entrar Los dos coches en puntos Que por cierto Al final con Kibiat Quedando cuarto Y Leclerc quedando quinto Han reducido un poco La sangría de puntos Que les podía meter Alfa Tauri aquí Porque hoy En situaciones normales Lo he dicho antes Los Alfa Tauri Podían haber sido los dos Tercero, cuarto Cuarto, quinto Como tú lo veas Pero han tenido suerte De que solo ha quedado Kibiat En carrera Que ha quedado cuarto Y que Leclerc Que ha quedado quinto Vale Pero ha recortado Otra vez Alfa Tauri Un poquito a Ferrari Y con Gasly en pista Se hubieran puesto Muy muy cerca De esa sexta posición Está la cosa muy tensa ahí Y luego más detalles A destacar Por ejemplo La Tifi En un décima posición Lo que decía antes Con Russell Que él tenía la presión extra De que en ese momento Estaba en décima posición La Tifi Iba por décimo segundo Décimo tercero Con menos presión Y el piloto canadiense Que no ha cometido errores Que comete poquísimos errores Nicolás Latifi Pero poquísimos Lo está haciendo De verdad Para mí Nicolás Latifi Es una de las sorpresas De la temporada No porque lo está haciendo Espectacularmente bien Que tampoco diría Que lo está haciendo Espectacularmente bien Pero es que me esperaba Que lo hiciera muchísimo peor Pero muchísimo peor O sea Si veis mis vídeos De predicciones De esta temporada Me esperaba Un Latifi Absolutamente desastroso Uno de los peores pilotos De la década Me esperaba ver De verdad Porque en Formula 2 Nunca me llega a convencer Del todo Nunca le vi nada especial Y aquí sin embargo Está muy bien Se ha adaptado muy bien A la categoría Es cierto que este Williams Es bastante mejor Que el Williams Del año pasado Pero es que lo está haciendo Muy bien Hoy un décimo Iba a decir Con un poco más de suerte Hubiera conseguido más puntos Ya tendría que ser Mucha suerte Que abandonaran más coches De la zona de delante O que tuviera más trompos Alex Albon Pero bueno Un décimo puesto Para Latifi Que es bastante destacable Me parece que es el mejor puesto Del Williams este año Aunque no sé Si ya el propio Latifi Ha conseguido algún que otro Un décimo Duodécimo creo que sí Un décimo no lo sé Y luego destacar Los puntos de los Alfa Romeo Que con este décimo Y noveno puesto Noveno de Raikkonen Décimo de Giovinazzi Se garantizan Bastante tranquilidad De aquí a final de temporada En lo que es la lucha Por ser el mejor De los peores Que ya sabéis Que están Alfa Romeo Haas y Williams Ahí muy parejos Con estos puntitos Alfa Romeo Se pone con 8 puntos Por delante De los 3 que tiene Haas Y los 0 que tiene Williams Y yo creo que es complicado Que ni Haas ni Williams Sumen más de 5 puntos De aquí a final de temporada Puede pasar Que alguna carrera loca Consigan 2 3 puntos 1 Pero muy raro Que consigan Más de 8 puntos Williams O más de 5 Haas De aquí a final de temporada Así que yo creo que Más o menos Se aseguran esa plaza En el Mundial de Constructores Que no es muy buena Que hace un par de años Cuando empezó el proyecto Alfa Romeo Sauber Parecía que iban a estar Mucho más delante Parecía que iban a ser Un equipo más de zona media Pero bueno Al menos no es ser los últimos Ni los penúltimos Yo que sé Algo es algo Lo de la carrera lamentable Stroll lo hemos mencionado Ya no Si lo hemos mencionado Un poquito por encima Pero es que se me ha olvidado Comentar que hoy Se ha llevado por delante Un mecánico en la parada Vale a ver No literalmente Estaba el hombre sujetando El palito donde frena el coche Y ha entrado demasiado fuerte Stroll y la ha echado para atrás Pero pero Desastroso Desastroso En serio Lance Stroll Que le pasa O sea desde que volvió En Portimao Está muy muy mal Pero muy muy mal O sea muy muy mal Muy muy mal O sea está ahora mismo Para que llamen a Hulkenberg Y que el finja una enfermedad El nivel ahora mismo De Lance Stroll Es lamentable De constructores De Mercedes Séptimo año consecutivo Baten el récord Que creo que tenía Williams En los 90 me parece Nunca había ganado Ningún equipo 7 mundiales Seguidos de constructores Pues nada El año que viene Que tampoco ha ganado Ninguno 8 Pues otro récord Vale van Van aumentando el récord 93 victorias De Luis Hamilton Valtteri Bottas Ha dejado bigote Vale que En la época en la que Todo el mundo tiene que dar mascarilla Igual es en la mejor época En la que puedes hacer esto Porque así La gente te atreves Pero no mucho Porque dejarse bigote Es un paso Que hay que dar en la vida Alguna vez Pero no es fácil O sea es complicado Entonces Desde aquí un aplauso Al valor de Valtteri Bottas Pero ha sido inteligente Porque lo ha hecho en la época De mascarilla Y si no estás muy seguro De tu decisión Pues siempre te puedes tapar Es un buen movimiento Probablemente el mejor movimiento Del fin de semana De Valtteri Bottas Y después El tercer puesto de Ricciardo Vale que ha habido Ha habido showy Por cierto ha habido showy En el podio El showy Una tradición Que tiene Daniel Ricciardo Una tradición que tiene Desde Red Bull Ya lo sabéis Lo de conseguir un buen resultado Ya sea un podio Una victoria Muy meritoria Quitarse la zapatilla Y beber de la zapatilla Y darse a algún otro piloto Se le ha dado Hamilton esta vez Y a ver Tampoco me pondría yo Muy exquisito Con el protocolo del COVID Porque quiero decir Ningún miembro de la parrilla Lo respeta Nadie O sea están todo el rato Los jefes de equipo Mezclados entre ellos Reuniones de algunos Con mascarilla Y otros sin ella O sea nadie lo respeta Dentro de la bruja De la Fórmula 1 Y por suerte Estamos viendo Pocos casos de COVID Pero vaya El ejemplo Quizá No sea hacer un showy En estos momentos Pero insisto Tampoco nos vamos a poner aquí Terriblemente Flanders Porque es que El reglamento De las burbujas Estas de la Fórmula 1 Se incumple En cada fin de semana Pues unas 250.000 veces Así que tampoco Queda simpático el gesto Y ya está Al final Más que por el peligro De transmisión De la enfermedad Es más por la imagen Que se supone Que tiene que dar La Fórmula 1 De it Todo super bien controlado Y estas cosas No lo hacen Pero insisto Que al final Todo esto Todos estos protocolos Son más simplemente Por mantener una imagen De que wow Se lo están tomando Super en serio Que de protocolos Que pueden servir Para algo La gran mayoría Pero bueno Me sorprende un poquito Pero tampoco me parece mal Y nada Eso se nos queda Muy bonito El duelo Por el tercer puesto En el campeonato de constructores Ahora mismo diría Que es lo más emocionante El duelo Por el cuarto puesto En el mundial También está muy emocionante Y por lo demás Pues ver un poquito Hasta donde puede bajar Albon Ver como de mal Puede hacerlo un ser humano En una misma temporada Con un mismo coche Y poquito más La verdad Poquito más Poquito más Que destacar de la carrera Por lo general Yo le pongo un 6 Raspado Vale Tampoco quiero quedarme Con la fantasía De las últimas vueltas Porque siempre que hay un safety car En las últimas vueltas Siempre hay una circunstancia Un poquito excepcional Que provoca emoción Y es un poco artificial Lo que digo siempre En este caso no El safety car era súper justificable Pero tampoco me gusta decir Que una carrera ha sido muy muy buena Solo por las últimas vueltas Que provocan un safety car No se provocan de forma natural Entre comillas Aún así A mí me ha gustado la carrera En general Incluso antes del safety car Era una carrera estratégica Lenta Lo sé Pero ver a los coches Pasar por aquí Merecía la pena Vale Lo que decía al principio Esto es un circuito Que está muy hecho A los que llevamos muchos años Viendo la Fórmula 1 Y nos gusta este tipo de trazados Pero entiendo Que a gran parte Del público nuevo Que pueda estar entrando ahora En la categoría Este tipo de carreras Muchas carreras de este tipo No van a ayudar A que se enganche del todo Las cosas hay que entenderlas Y al final Hay muchos perfiles de aficionado Y este concepto de carreras Creo que lo disfrutamos pocos La verdad Lo disfrutamos pocos Pero bueno A mí me gusta que haya un equilibrio De circuitos como este Circuitos como Imola Donde es muy complicado adelantar Y circuitos pues donde haya Muchísimas más alternativas Y muchas más maniobras Y ya está Y tiene que haber un poquito de todo En el calendario es muy largo Son 20 carreras El año que viene serán 23 Hay para todos Como también hay vídeos para todos En este canal Si te gusta por lo que sea Un poco lo que hago Pues tú le das Te suscribes Y de repente Accedes a un montón de información En formato MP4 En este canal Si suscribiste también Pero ya que estás ahí Que más te da Vale Si por lo que sea Te gusta también decir Ay es que este vídeo ya me lo he visto ¿Qué puedo hacer ahora? Prueba a entrar en el enlace En la descripción de Twitch Porque a lo mejor estoy en directo Muchas veces estoy en directo De repente Y que más Que más Que más Que más Sígueme en Twitter En Instagram Hay sorteo por cierto en Twitch Hay sorteo en Twitch Vale Está ahí puesto Si entráis Es un sorteo de un patito Que haremos el jueves 5 de noviembre El pato oficial de Williams Vale El otro día salió en el chat La broma de Ay podía sortear el pato de Williams Y dije Pues venga Lo hago para los suscriptores Y Y Y Y Y me he quedado sin voz Otra vez Al final del vídeo Así que Adiós ¡Suscríbete al canal!